La vigésima comisión de asistente y patrimonio, le pasamos el uso de la voz al secretario Gustavo Navarro. Muchas gracias Presidente, con su permiso. Bien, pues siendo las 15 horas con los 93 minutos del día 24 de agente 2019, voy a pasar al punto número 1 que es registro de asistencia y declaración de coro. Marilena D. Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Bien, Guadalupe González González. Santuro Casillas Peña, presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María Concepción Gran Colusión, presente. Y José Antonio Becerra González. Me diga, presentó la justificación. Bien, igual, presidente, que nos encontramos con 6 de los 7 integrantes de esta comisión, como está el tricoló. Y todo lo que sigue aquí es valido. Sí, pasamos al punto número 2, que es propuesta de la orden del día. Y, en su caso, aprobado. La validación de la justicia 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 de la justicia. Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del recurso Portasec 2019. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Arturo Gómez Vargas, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del convenio de colaboración para la organización de evaluaciones de control de confianza entre el secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del recurso Portasec 2019. Punto número 5. Solicituto parte de la ciudadana Adriana Eleonor Soliano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se acruebe el destino de 27 bicicletas mismas que se encuentran en el patio de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Punto número 6. Solicituto parte de la ciudadana Adriana Eleonor Soliano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal del vehículo tipo camioneta RAM 2500 Crown Cab SLT 4x2, con número económico 629, marca RAM, model 2018, serie 3C6SRADT. 3JG 176473, placas JV8 1577, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dicho vehículo fue determinado como pérdida total por parte de la aseguradora Banor de S.A.C.B. Punto número 7. Solicituto parte de la ciudadana Adriana Eleonor Soliano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se apruebe la incorporación del patrimonio municipal del camion Bombero de Rescate, año 1989. 885, marca internacional, color amarillo motor, diesel, serie 1HTLDTVN7FHA59036, transmisión automática de dos pasajeros, cilindrada 7600 CM3 procedente del país de Canadá. Así mismo se autorizan los gastos de dotación de placas y seguro vehicular, además de que dicho vehículo sea entregado en calidad de comodato a bomberos de Tepatitlana C. Punto número 8. Solicituto parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, para que se utilice la apreciación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 625.239.869.47 a 634.935.611.07, en virtud de remanentes incrementos en recursos del programa Corta C. 2019. Punto número 9. Solicituto parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, para que se autorice la generación de proyectos mismos que se anexen al presupuesto. Punto número 10. Solicituto parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, para que se utilice la apreciación de la partida 396 por la cantidad de 500.000 pesos para realizar el reintegro de la dicha cantidad de Astepatitlana, en virtud de la aportación realizada al municipio el pasado 18 de julio del año 2018. Punto número 11. Solicituto parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, encargado de la CIE de Tesorero Municipal, para que se analice, estudie y discuta el solicitar la aportación al gobierno del estado de Jalisco un predio de su propiedad, con una superficie de 369 metros cuadrados, ubicado a la delegación de Carpilla y Guadal. Punto número 12. Puntos varios. Entonces, antes de pasar al punto número 3, menciono a las personas que nos acompañan en esta sesión de la Comisión de CIE de Patrimonio, que es el ciudadano Arturo Gómez Vargas, Comisario de Seguridad Pública y Trasunción Municipal. Bienvenido. Y la ciudadana Adriana Hernández Soriano Cervantes, jefa del Patrimonio Municipal. Bienvenido. Muchas gracias. Nos vamos al punto número 3, que para, si están de acuerdo, recomienda volver a leer. Porque ya que todos se encuentren con el orden del día, nos vamos directamente al punto. Así que sí. Si gusta, darnos la voz a la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. El punto número 3, en el que corresponde el convenio de la Academia de Monaco, es referente a que previo a tener el acuerdo con esta Academia, se hizo extensivo al gobierno del Estado, nos facilitara para que ese recurso, en vez de que se fuera a la Academia de León, Guanajuato, para el Estado de Guanajuato, quedara aquí en el Estado de Guanajuato. Yo personalmente mandé correos, mandé oficios, fui personalmente, me decían que sí, que ya no estaban checando, que ya no es el presupuesto. Pero se nos vino tiempo encima, por los términos del anexo técnico, y tenemos una fecha de cumplimiento, que tenemos que entregar el tiempo y forma a la Ciudad de México, al sistema portacel, el sistema, y ya no nos pudieron confirmar el gobierno del Estado. Sí llegó, llegó hace una semana, pero ya era demasiado tarde, como para poder, todavía si estaban dispuestos a que ellos nos apoyaran con la capacitación y los talleres que se tienen programados para el personal. Entonces ya no fue posible, y optamos por quedarnos con la Academia de Monaco, ahorita la de Seguridad Pública de León, porque también está certificada por el sistema. Ahorita de entre mano tenemos 25 elementos activos, haciendo su formación inicial, que dura 486 horas, lo que va a dar a su capacitación, aún así los compañeros que nos están apoyando con las fiestas, abriendo la formación y viendo de alguna manera compensarle su tiempo. En eso de la Academia, cuando fuimos a la Ciudad de México, nos acompañó el Presidente Municipal a consultar el Atencio Técnico, nos descartaron tres talleres, tres talleres que tenían que ser por supuesto interno, lo cual nos modificó completamente al año pasado, porque esos talleres sí solo estaba el J.C., era un ingreso y esta vez nos lo descartó, nos hizo lesión que tiene que ser por supuesto interno. La Academia del Estado de Jalisco, ahora que nos llevó hace poquito el presupuesto, nos lo estaban cobrando los talleres. Esta Academia de León nos va a regalar esos talleres, personal, sin costo alguno, lo cual no genera ninguna salida, ni rehabilitarlo internamente. ¿Ellos vienen de acá? Sí, ellos son ingenierarios, ahorita están aquí, tienen una semana ya trabajando con los elementos, con este primer curso que tenemos. Más o menos se van a estar aquí como seis meses, dando la Academia, porque son diferentes fases, que se tienen que llevar a cabo con el personal y la Academia nos va a regalar los talleres, que tienen que ser interesados también aquí, en el sitio de la publicación. ¿Cuántos del Estado nos iban a cobrar? ¿Cuál es el compromiso de nosotros hacia ellos? De ellos, obviamente necesitamos hacer los trámites correspondientes que nuevamente esta comisión, por visto bueno, convenio, de ahí ya está trabajando, pues realmente si ustedes así lo autorizan, pues nomás es orientar el tiempo y forma, los pagos, que se tienen que realizar, ya se tiene que... ¿Eso ya está dentro de tu presupuesto? Sí, ya está depositado el dinero, son los cinco millones de centros, que son para capacitación e equipamiento. ¿Y eso viene dentro de Fortasec? Sí, es la primera institución. ¿Decirles de cuánto fue el resto, lo que nos trabajaron de Fortasec, para que sean todos enterados? Sí, fue un millón, un millón cuatrocientos millones. ¿Por qué se robó? ¿A todos? ¿Esa fue la dimensión del... Sí, no, eso fue lo que se redujo, a comparación... ¿O esa fue la cantidad que se destinó a... No, de los diez millones, ¿as recomendaban diez millones de pesos? ¿Cuánto te llegó esta vez? Siete millones, siete millones, este... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dos millones. ¿Y tú hubo ninguno de dos? ¿Menos perjudicados? Sí, porque... Porque se presentó a tiempo todo lo de... Las bajas. ¿Por qué? Sí, tenemos todo... El mando ya se manejó porque lo solicitó directamente la Federación, la Contralidad del Estado de Jalisco, y la Contralidad del Estado a la Contralidad del Ayuntamiento, de unas observaciones que se hizo en el ejercicio 2017-2018. ¿Pero que ya no se pusieron ahí? Ya se pusieron ahí. Ya se pusieron ahí, ya se compró y se mandó ya a la Comunidad de Contraloría. Pero eso no quiere decir que haya sido ese motivo. Porque aquí de cuentas no nos dicen cuál fue la situación por la cual específicamente rebajaron. Pero si vemos a nivel de esta tarde, primeramente 11 municipios quedaron fuera de la Contraloría. Y luego Zapopan, lo que es una metropolitana, Zapopan, Guadalajara, y... Zapopan, Guadalajara les le bajaron... A comparación del año pasado, a Zapopan le dan 24 millones, y a Guadalajara como 34 millones. Menos que el año pasado. Y alimentaron a Tlaquipaque, alimentaron a Santo Jalisco, a llegar a este, a comprar que lo igual, pero más que nada esto, pues ya se lo dije, el contrato donde se presenta mi paro, es claramente administrativo, las relaciones tendrán muchos, se inclinan que por por lo de la Guardia Nacional, ni en comentarios de ese tipo, pero en específico alguien que nos diga, fue por esto, no lo que no. Pero yo también quiero hacer aquí mención, de que de verdad, en cuanto llegamos, fuimos de los primeros, o sea, municipios, que salimos pronto, fue al municipio que más felicitaron, fuimos de los pocos, que si no el único, que llevó toda la documentación hecha, o sea, toda la gente nos decía, si todos nos salieran, como Tepatitlán, agilizábamos las cosas, porque había, nosotros salimos, ¿qué sería? ¿como las 2 de la tarde? Sí, no sé qué más municipio que salió. Fuimos el primer municipio que salió, hubo municipios que salieron a las 10 o 11 de la noche, y de verdad, iban pasando, porque están muy bien organizados, van pasando, pues, jefe por jefe, revisando cada papel, cada área, y todos nos decían lo mismo, felicidades al municipio de Tepatitlán, ¿por qué? Porque es el primer municipio que nos trae, toda la documentación completa, toda la documentación ya hecha, o sea, que no, no tenían ellos que, que hacer nada, porque había municipios que de verdad, estaban públicos, ellos mismos, ellos decían, llegan con todo el papel en blanco, en blanco, y nos dicen, ¿qué hacemos? Es que no tienes que ver que nada, no sabemos cómo. Entonces, sí, sí, de verdad, aquí delante de todos, felicitarlo, comandante, porque ese fue, este, trabajo tuyo, junto con tu equipo, y para mí, de verdad, que todos me hayan felicitado, yo por ser la presidenta, este, por ese motivo, yo sentí, me sentía muy, muy orgullosa, porque le ganamos a Zapostranejo, le ganamos a Zapopal, le ganamos a, a este, a Tlaquepaje, que todos estábamos ahí, y, adiós, adiós, y todos, todo el mundo se quedó, no sabemos a qué hora salieron. Entonces, y todo el mundo nos felicitó, por, por el trabajo, no, no nada más, por el trabajo, que se había hecho, sino por el trabajo anterior, y se nos pidió disculpas, diciendo que se iban a revisar, el por qué nos habían trabajado, esa cantidad, que se tenía que, ver, todo el papelero, que ya, que ya le había mandado, el comandante a ellos, para que vean, que no habíamos ocurrido, en ninguna, en ninguna anomalía, que, que se creía, que a la mejor, por eso, se nos había abarcado, alguna cantidad, entonces, aquí delante de todos, de verdad, te mandaste, felicitarte, por el trabajo que se hizo. Para recapitular, para que me quede declaro, la solicitud es que se firme un contrato, un convenio, con la Academia Metropolitana de Ciudad Pública de León, para el tema de la capacitación, que va a durar seis meses, y no va a costar, ni un centavo, al, al, al municipal. Aquí traigo una, una, una ficha, lo que pasa, que son diferentes talleres, para empezar, tenemos el de, curso de formación inicial, para aspirantes, que son 272 horas, y son 30 elementos, el que tenemos ahorita, ya trabajando, es el de, formación inicial, por elementos activos, y son 25, y abarca del 15 de abril, y el 28 de junio, tiene, tiene sus, sus hechas. Pues ya están trabajando. Sí, están trabajando, porque tenemos ya el tiempo encima, yo no la espera de que, de que el recurso se quedara en el Estado de Jalisco, y esperar que, la Academia de Estado nos confirmara, si estaba dispuesto a darnos esta capacitación, este, se le viene un tiempo encima, y tuvimos que empezar a trabajar con ellos. Estos sí son con costo, obviamente con recursos de FOTAC, los que vienen sin costo, son los talleres de formación, el primer exponiente, de la ciencia de la policía aplicada, en lugar de los hechos, que es sin costo, son para, 30 elementos, 15 horas, del 10 de junio, al 14 de junio. Otro taller, es el de función, judicial de suficiencia, los primeros actos de investigación, que es la, de la ley del IPH, y el taller, de la acción de policía, y el juicio oral. Esos tres talleres, nos los, nos los quitó, FOTAC, o por supuesto de ellos, nosotros lo llevábamos, para que lo vieran de esa manera, y que, no, eso no aplica, con nosotros ya este año, ustedes tienen que conseguirlo, y tienen que cumplir, tenemos que cumplir con los talleres, pero no quisieron, que habláramos del presupuesto, del FOTAC, entonces, tiene que ser recurso, de parte del ayuntamiento, lo cual, a esa altura, ya no lo teníamos, porque no se había, presupuestado, previo, y sabía que nos iban a descartar, pero también tenemos que, con ello, entonces, en el presupuesto, del gobierno del estado, si nos aplicaba un costo, de esos talleres, que teníamos que buscar, como la decisión, acerca municipal, porque ahí teníamos que tomar, una decisión, y ya puede hacer, como el hipocería, ¿verdad?, porque no es lo hacemos, porque no podemos, estar afuera, entonces, ya la academia, pues, lo va a, lo va a trocar, de una manera gratuita, y se descarta, cualquier salida, de aquí, de mi habitación, entonces, lo que se va a gastar, a invertir, perdón, porque no es un gasto, es de portasec, de portasec, lo que se quería, era que, se quedara, en la academia, en el estado de realismo, pero, no, por los tiempos, entonces, por eso se hace el león, lo absorbe portasec, hubiera sido el león, todo eso mismo, hubiera sido el león, sí, aquí el caso, es que si nosotros, no aprobamos, este convenio, de colaboración, portasec, no, ¿eh?, sí, pero si no, sale un acuerdo de avivamiento, portasec, no te, no te da la cantidad, acordada, tiene que haber un acuerdo de avivamiento, si no, aunque este no está bajando, no hay, lo que portasec tiene que cumplir, sí, porque, pero que Giri, el ser decida, bueno o malo, sí o no, si se dice bueno o malo, se tiene que mandar al sistema, al sistema, para que vean que todo lo estamos haciendo, que ustedes están haciendo, sí, nosotros, estamos trabajando, sí, estamos trabajando, si nosotros decimos, no quedamos en convenio, pues portasec, dice, pues aunque yo te presenté tanto, no te lo voy, pero si ustedes están trabajando, también no le estamos buscando, por eso, por eso, tomamos la determinación, adelante, es que aquí tengamos la reunión, seguramente el tiempo, y no creía, yo te he dicho perfectamente, que ninguno, yo creo, iba a decir que no, oye, y por ejemplo, en estos días, las capacitaciones, que salen encima, porque están, y, que los que nos hacen que internamente, nos estamos manejando, de darles descanso, a los compañeros, porque ahorita salen en la academia, y los que están, relativamente, francos el día de hoy, este, se van a descansar en la noche, para que estén con su familia, porque mañana, vuelven otra vez a la academia, salen de la academia mañana, y se van a, a topleter las fiestas, y tenías que ser así, en estas fiestas, porque ya empezamos, pero la verdad, pobres, mire, le voy a, le voy a platicar una situación, hay una situación, que estamos en tiempo, tenemos tiempo de inicio, y tiempo de termino, y si yo debo pasar estos 15 días, por, por tenerlos descansados, al 100% de los compañeros, para que estén, con su familia, y estén trabajando, no termina, y las horas de capacitación, y los instructores dicen, pues, hasta aquí, no van a apagar, se puso de brazos, y en todo eso, yo prefiero que mejor, entren a la capacitación, internamente, les damos, su horas de descanso, a los compañeros, como van siempre, con su familia, para que tengamos capacitación, y tengamos elementos, para los fiestas, y están puestos, sí, sí, yo hablé con ellos, los acericé, yo les dije, entre más capacitación, y más retroalimentación, tengamos, de temas, de capacitación, de trabajo, porque si no se queda, es una academia, la mitad, yo les voy a comentar, con los derechos humanos, también ellos pueden, después, que si están de acuerdo, en estar haciendo un trabajo, no van a decir, que tienen un acuerdo, en que sí están de acuerdo, en la capacitación, que están de acuerdo, en cómo están trabajando, porque después, con los derechos humanos, nos podrían ver, por eso, lo mejor es que se capaciten, nuestra gente, que nos están cuidando, pero sí también, cuidar ese otro, ¿Nos parece bien si nos vamos a meter la invitación? Quien esté en favor de aprobar el punto expuesto, por favor levantar su mano. Muchas gracias. Y nos vamos al punto número 4, que va más o menos en la misma sintonía que el programa Contra C, pero es referente al convenio de colaboración para la ejecución, para el control de confianza. Sí, adelante. Comisario. Este tema es importante que ustedes lo han visto bueno, si lo consideran, porque tenemos que mandar elementos a los exámenes de control de confianza, se tienen programados 70 elementos, unos que son de aspirantes para su primer examen de control de confianza, para poderlos, si en dado caso llegan a pasar los exámenes de control de confianza, poderlos agregar el estado de fuerza que tenemos y a la vez también fortalecer ante el mismo sistema que en nuestro estado de fuerza está certificado y no tener ni siquiera la mínima salita de privades que no tienen la cantidad de elementos que el mismo sistema está pidiendo. ¿Cuántos elementos pide el Cortacé? Mínimo son 100. Contemplando la cantidad de habitantes que tenemos en el territorio y la problemática que tenemos aquí en el sitio. Pero si tenemos más elementos certificados y de esos 70 que se están programando para el control de confianza, esperemos que todos pasen. Para tener un día, ya tendríamos, ahorita certificados tenemos 106 elementos y con estos 70, si llegaran a pasar los exámenes, nos aumentaría 176 elementos. Y el que no pasa, el que no pasa, el que no pasa. Queda fuera de la... Como son aspirantes, son supernumerarios, simplemente de manera que no se va a renovar son los supernumerarios que logran el otro día. Ellos son una nueva generación de vivibilidad, pero que no están contemplados en los 70 estarían contemplados a lo mejor en una segunda etapa. Este control de... Bueno, esta evaluación de control de confianza ¿es solamente en aspirantes? No, hay... Primero, hay tres tipos de exámenes. Es el de aspirante, es el de permanencia, el de permanencia está a dos años, para todos. Estoy incluido, yo también, ya cumplí un año este mes. Este... Y lo que es para ascensos. Esos tres temas los tienen que manejar contra el exámenes. Y son recursos que se tienen que manejar por el ayuntamiento o por TAC, siempre y cuando se hagan gestionado en el adexo técnico. Si le volvemos al caso anterior, o sea, si no sale un acuerdo de ayuntamiento, ¿por qué hacemos dos? No. No, porque no lo puedo... Yo no tengo dos, ni de voto, si no está abalado por una comisión, pues no usted. Entonces, no se le puede dar la certeza de que las cosas están haciendo servir. El recurso ya está económico. Y a lo mejor yo voy a tener que firmar la salida del signero, pero si no hay un sustento, regalo la puerta de ustedes, lo estaríamos haciendo mal y más al rato no, que todavía no se va a poner. Y de verdad, yo me di cuenta en esas tres, cuatro, cinco horas, no sé cuándo estuvimos en ese escalón, lo estricto, lo estricto que son en falta de hacer. Por cualquier falta que no lo estén. Si te dieron diez plumas, la diez plumas la tienes que regresar. Y si te faltó una, tienes que hacer un montón de cosas, de eso es decir, de explicación en por qué falta, en qué se gastó, y si no, para atrás todo. De verdad, muy, muy, muy exigente con lo de la gente. Esto sí es con el Estado, ¿está listo? Sí, es con el Estado. Son cuatro, son dos mil pesos. Salud. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario o no lo pregunta. Adelante. Bien, pues, si lo tiene más bien, quien está a favor de aprobar el punto expuesto, por favor, lo va a pasar. Muchas gracias. Pues vamos al punto número cinco, que es solicituto parte de la Ciudadana Reina de la Comunidad de Cervantes, jefa de patrimonio municipal, para el destino de 27 bicicletas. Sí, estas bicicletas, son bicicletas que se han estado recogiendo a ciudadanos y no comprueban la procedencia legal de ellas y están almacenadas en el patio o en las instalaciones de seguridad pública. Entonces, quisiera, pues, se los expongo para que me digan qué destino les podemos dar. Ya las realizamos y vemos que, pues, ya no están funcionales algunas después de tanto tiempo de estar ahí paradas y empolvándose y lloviéndose y todo. Pero, hay una que otra rescatable. Entre esas, pues, hay una petición de fomento deportivo donde revisó que hay seis o siete que se pueden rescatar y decía que si se las podíamos pasar a ellos, ellos las rehabilitan para sus programas de fomento deportivo. Y, también hay algunos policías que dicen que por policías mujeres que se trasladan con todos sus niños y dicen que, pues, a lo mejor si alguna bicicleta de un cascajito les hubiera, pues, que también ella la podía rehabilitar y ella no se servía para encargar su vida. Pero eso era para su persona. Pero no es un niño. No, es que son bicicletas grandes, chicas, de todo tipo. Sí, Porque si lo que tenemos prohibido es que traigan a un niño, a un menor, este, en bicicleta, o en moto, tomemos una perfección de nuestra propia gente. No, que lo traigan. No, no, no. Ya nada más es uno. Entonces, por eso yo les expongo qué destino le vamos a dar. Yo las puedo, igual, la otra opción es llevarlas al kilo. Bueno, no, no sé, yo no le voy a llevar a la verdad. Yo, yo, yo soy de las personas que prefería producir a mi gente que regalarlas antes. Si hay personas de aquí, dentro del ayuntamiento, que las requieras, pero también que tengan un mérito, o sea, no nomás a ti, a ti, a ti, a ti, que con algún, yo, nomás que tú si esa, esa, allá, a votación. Este, porque yo creo que Moni lo que quiere es regalarla a los que andan en lo de su circuito, en el circuito, es que sería la de los pocos, ¿será la de los pocos? Sí, sí. Pero a mí, yo creo que es que a mí me gustaría que es, a gente que por haya el documento, que realmente lo vayan a utilizar, porque en cuanto se me sirven por la gente de vestir, o sea, que realmente la vayan a utilizar y que se les sea muy inferior a veces, ya la revisó fue un momento deportivo, la revisamos poco, si está, les digo que solamente hay como seis o siete recuperables. Recuperables. ¿Son de las que traen la principal a recortar? No, son necesidades, esas bicicletas son que no tienen tres, cuatro, cinco, seis años ahí, y son porque hay personas que transportaban la condición de una persona que se tira. Se aseguran, se les da las posibilidades de comprobar y si no tienen los documentos con el simple hecho de que vaya una persona mayor edad que se puede entrar por su IDA y que señale y acredite que es de su propiedad, pero no se no lo llevó a la base. anteriormente se regalaban a las escuelas donde veían que los niños la necesidad pero las nuevas podría ser, lo nuevo que se vaya y lo que no, no dejarlas hacer chatar, sino irlas repartiendo para ser utilizadas. No, es que no podemos repartirlas se tiene que pasar un tiempo pero sí las guardarlas en un lugar donde no les dé ni el sol ni el agua que si hay mañana se puedan una mijita o algo rescatar porque si tenemos así va a ser una chatarra y de lo que ya estamos llenos es de chatarra. Por eso yo sugiero que las que ya no están rescatables pues que ya se van a dejar la chatarra las que no, las que ya revisaron aunque sí se pueden rescatar pues que se la lleven en un momento deportivo. Por eso es un motivo de exponerlo que ustedes me indiquen el destino final de ellos. ¿Qué opinas de los programas? Yo prefiero al personal nuestro que tenga forma de 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 charlar no sé quién prefiere al momento deportivo o quizás al momento deportivo se pueda prestar para regalar a alguien más de fuera y si es a través de oficialía mayor como las policías necesitan que identifiquen quién necesite alguna yo creo que mejor a través de oficialía mayor del ayuntamiento requiera en todo caso a esa tarda se podría ir a comprar algo para un premio en el documento deportivo no es que yo creo que toda la chantada y ahí si ya se puede visitar ya hagan el ¿no se ha hecho la chubasta? la chubasta eso yo le iba a poner en un asunto Mario pero igual si existe si lo comentamos ahorita lo que pasa es que tuvimos problemas administrativos con las cotizaciones la cotización no la la evaluación del costo de los vehículos y una vez que ya estuvimos bien en lo que fue vino el documento a Ciencias Forenses ya nos prometieron que va a acabar pronto ya me prometieron que el lunes está firmado porque está de vacaciones el licenciado alineado entonces pero lo que llegue vayan organizando ya la chubasta ya no tenemos sí porque ya de verdad de verdad ya no nos irán estar haciendo juntas y juntas y juntas y reuniendo el chatarra para no hacer nada no y lo peor del caso es que es el chatarra porque la verdad era lo que decía el otro día ah pues necesito este rincito y este torminillo y yo te lo quiero vender no va a tener nada nada es que ya casi no tienes nada pero si había unos cuisos administratables lo que pasa que tuvimos cuestiones administrativas hubo vacaciones de jefes que no que no había quien ver a las implicaciones hasta apenas ayer no se fue el jefe de servicios generales pero apenas ayer me apoyaron con desmantelar ahora si ya las patrullas Jucco y ¿cómo se llama el de Ovidio? ¿Ovidio? Jucco y Ovidio fueron a bajar todo lo que es de radios y todo lo de telecomunicaciones Javier González de servicios generales ya me mandó gente del taller a trabajar a las bancas en el rol bar porque yo le insistía y le insistía a Néstor y Néstor está saturadísimo de trabajo al grado que me dijo un día que fuera yo y las bajara entonces pues no pero ya creo que ya nos conjuntamos ya hicimos el trabajo en equipo ahora sí y ya podemos hacer las cosas ya nada más estoy esperando que me den el dictamen de nuevo de ciencias forenses las patrullas están en el taller ¿verdad? las patrullas están en el taller ya no hay nada en el bar enratolándonos todo eso ¿y quién las desmantela? o sea o lo que dice la borra con chita servicios generales ya me lo están desmantelando ajá quitando los roll bar que eso no los podemos vender con los roll bar y con las bancas ni las embreras eso sí lo que me dice es que ya no hay ya no sirve ningún vehículo prácticamente que ya todo chistado y había vehículos cuando utilizamos que sí servían no sirve pero no a ver aquí vamos a hablar claramente yo eso lo que me tiene es desconcertar a mí me dicen sirven tres vehículos destinamos uno a la abrino cuatro a cuatro destinamos otro a X, 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 X salen del taller y a la cuadra eran para a mí también eso eso es lo que yo también yo es lo que también quisiera saber qué está pasando con el taller el taller me dice que ya fueron de la Nissan que ya fueron de no sé dónde que ya le metieron la computadora que ahora sí que ahora no y yo no puedo entregar los vehículos ya los tengo asegurados ya los tengo con placas ya los tengo destinados y no los puedo entregar porque no pueden salir del taller hay que chequear qué está pasando si me venís de aquí el tema del taller sabes que pues que es un tema medio complicado el taller yo creo que yo creo que ya es hora que sentarnos zapatero a tus zapatos a ver qué vamos a hacer con el taller zapatero a tus zapatos yo creo que debe de haber un mecánico responsable que diga y que de veras sepa valorar porque pues está en chino yo también ya hice todos mis trámites y la verdad pues estamos perdiendo es que si hacemos cuentas el taller mecánico se nos está yendo no sé qué porcentaje de nuestro presupuesto exagerado si no funciona y no tiene una capacidad desgraciadamente pero desgraciadamente de verdad de verdad aquí aquí en China no saben no más saben qué es pues y yo en el ayuntamiento encaja la única entonces no saben uno de verdad un taller de verdad realmente honesto responsable y diga yo nosotros hacemos cobramos lo que se debe de cobrar y este y adiós se quedará para cambio de aceite para cambio de balazas las cosas servicios 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 que no más del mecánico que supuestamente es lo que se está haciendo ahorita es que los vehículos están demasiado deteriorados ya son vehículos la mayoría son vehículos muy viejos las patrillas recicladas son vehículos que trabajaron cuatro años día y noche las 24 horas sin apagarse entonces están dañadas las transmisiones están dañados los sistemas eléctricos son vehículos que los estamos rehabilitando es lo que estamos entregando entonces todos tienen yo me puse a analizar y tenemos la mayoría no ha tenido un auto nuevo y los nuevos se los roban y los chocan acabamos ahorita vamos a ver una baja de una patrulla que era la solicitud a que destinamos las 27 bicicletas y bien por lo que entiendo el acuerdo es que después una evaluación de a quién pudiera servirle y a quién pudiera necesitarle entonces vía oficialía vía oficialía pero agente de la ayuntamiento sí de hecho el acuerdo porque es un acuerdo no es un dictamen que sube en base a la solicitud correspondiente a este número de la comisión acuerda destinar estas 27 bicicletas a su oficialía mayor para que determine a quién le puedan ser de utilidad y este hecho de ayuntamiento presentará justificación y verdadera necesidad en los estudios que se entiende y su oficialía mayor lo determina pero nos tiene que presentar porque no para sí por eso para el personal de la inversión y otra cosa no sé si si están de acuerdo en el punto de la votación es que no sé si se puede aprovechar esta aprobación porque normalmente están cumpliendo cada mes cada año bicicletas el tiempo que deben estar retenidas entonces si aprovechando en cuanto tenga en cuanto cumpla su tiempo de ser desechadas que se expongan ya para que no las tengan ahí guardadas no sé si lo pueden aprobar en el mismo punto yo creo que se ha pasado porque tendrá que determinar que a partir de esta fecha las que vayan cumpliendo se van a ir asignando a porque ya son dos cosas diferentes pasamos pasamos al punto número 6 es una solicitud por parte de la ciudadana Adriana presente para que se autorice la baja así como la desinterparación del patrón municipal de una van 2018 adelante si gustas esta esta camioneta lamentablemente aquí ya le damos servicio es una narración subieron un percance con otro automóvil el otro automóvil fue el que se atravesó fuimos perjudicados y ya estamos ya nos enviaron la factura ya nos van a enviar estamos por recibir ya el pago de la unidad ya está dictaminada por mano en este caso como es reciente modelo el seguro le regresa el valor factura valor factura si es valor factura o sea lo vamos a desincorporar pero seguro ya cumplió quitamos solamente los elementos que son necesarios y que son que no los podemos dejar ni para el seguro me gustaría que estuviera la presidenta lo que a mi me gustaría y yo que a todos es que realmente se reponga el vehículo porque luego ingresan no se va a ir ni una cosa exactamente a mi también me gustaría o sea me gustaría que estuviera aquí la presidenta que viera porque a veces el seguro cubre igualmente la saca es el avicamiento y ya no se repone yo tengo muchas aplicaciones a mi me gustaría que compraran un vehículo es un vehículo bastante caro ese mínimo cuesta 600 mil pesos este? si y 70 ah pues ahí está más lo que se le ha más lo que le he quitado el equipo más el equipo alcanzamos a comprar dos vehículos para inspección y vigilancia 19,27,1,17 no hay vehículos presidenta estamos mencionando del punto número 6 la baja patrimonial de la RAC pues 2008 fue pérdida total y mencionamos pues que el seguro ya cubrió el resto pero ya lo va a cubrir pero hemos visto que muchas veces el seguro cubre en este caso una pérdida total cubre el monto total de la de la factura pero ingresa luego de la tesorería y luego ya no sale ese dinero para volver a reponer el vehículo entonces pues si es algo o sea lo mencionamos como algo importante claro que como presidenta el acuerdo es directamente para comprar otra patrulla por patrulla ok ¿quién lo compra? ¿quién lo compra? ¿tazorería? tiene un texto porque ellos tienen la factura no, ellos tienen que pagar lo compra adquisiciones adquisiciones ajá, exactamente eso es lo que ya no pasa entonces ya todas las pérdidas total las va a ser para comprar y todo eso era por lo que nos surgía para comprar vehículos porque de ahí esperamos sacar mínimo dos, tres carros que hacen mucha falta muchísima aunque sea su cariño que lo vas a buscar los cariños y hay que comprar con ustedes porque la verdad los doy no, no no, de hecho eso es lo que no, no no, no no, no la dependencia los doy pero déjenme decir una cosa esto es cada jefe tendremos que mandar a los que yo veo los policías que son duros de pata son duros de pata pero las traer las tienen que llegar limpias porque así se los exigen yo por ejemplo veo veo a mis muchachos antes de de ellos de la noche cuando llegamos a la hora que sea a la sí para la mañana que entregan a las siete y media entregan la 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 así es así es yo también he insistido porque he ido a las dependencias a hacer revisiones y veo los libros todos rayados no no sé cómo ir con una capa de tierra no no es por tierra ya están ya están este como como se llama con sarro como sacrificados de que prendieron la limpia brisa y con toda la tierra que traen están rayados hay que comprar hay que comprar limpia bris nuevos vidrios nuevos cristales de los delanteros porque todos se están dañados yo es una recomendación que les he estado dejando esos son vehículos que ustedes traen pero no son suyos pero es como si fueran suyos los tienen que cuidar de hecho una ciudad de la presidenta municipal al vehículo que esté sucio se les va a acionar si se les va a acionar si no que se paga a la correspondiente no se les va a lavar y te pinta lo que está o se les cuenta como quiera ya los pasó el caso y los muertos yo creo que sí porque es lamentable aparte de que están detenerados he tratado de que me han hecho de que me han hecho ese año yo no sé ¿cómo le hacían? hace 10 años en patrimonio este no se les cobraba carros desvelados claro se hacía la 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 investigación y si fue por mal uso y lo pagaban ahorita estoy haciendo yo lo pago chocaban lo pagaban sí ahorita chocan ahí están pagando el 50% sino aquí el tema es que está asignado aquí sí se hace responsable y eso implica todo no sé si se acuerden que bajó ya el índice de choques es por eso porque les hablé y les dije que mi no me importaba que sin piedad nos iban a subir todos a la comisión de responsabilidad y ya bajó ¿qué quisiera decir yo? los choques ya no ha habido los choques a la primera que haya lo tenemos que subir todos están en la comisión los que por ahí tengo ya para dar pendientes para subir pero es un momento mira con los primeros que empecemos no pues ya empezaba ya los empecé a hacer uno de los delegados de una delegación fue tuvo que pagar su parte porque fue una responsabilidad de él y pagó su deducible y a todos entonces parece bien que también quede que se aprueba la desinterporación del patrimonio municipal del vehículo con todos los datos y que una vez ingresada la cantidad que cubre la aseguradora tal se destine para reponer un vehículo con características similares y se faculte la condición de adquisiciones para que lleve a cabo lo primero que te van a decir que no alcanzan y que ¿cómo le vamos a hacer? pues no para que no pongas similares para los vehículos o sea destinado para este es un vehículo grande puede ser un vehículo menor salen dos o tres chiquillas es patrulla es para la deposición de vehículos para la deposición sí porque si lo pones haciendo con el si no hay si no alcanzas si te vea poco el vehículo puedes acumular lo de uno o dos carros pero este es un vehículo más que esto se destine para la deposición muy bien no para estar de acuerdo hay que muy muchísimas gracias pues vamos al punto número siete solicitud de la ciudadana presente para para desarrollar la incorporación al patio municipal de un camión de bomberos del año de 1985 este camión fue gestionado por el club rotario solidario este país viene de Canadá nosotros como ayuntamiento lo recibimos pero no sabemos que vamos a hacer sabemos que va a bomberos pero no sabemos queremos que nos miran ustedes quien va a adoptar las placas y el seguro si se lo vamos a pasar directo a bomberos así como está o nosotros primero lo vamos a adoptar es que va nada más incomodado eso es lo que yo quiero que me diga y cómo están los instruidos de bomberos nosotros pues se han quedado en protección civil se queda desde el ayuntamiento no, pero les he dado a bomberos a bomberos y aquí se me va a hacer incomodar de ahí yo creo presidenta que usted nos puede decir cuál es su opinión bueno, de acuerdo a la experiencia que se ha dado de decirte bomberos no va a tener para pagar no, pero podemos entregarse los días con caras por eso la casa y seguro es que esto es para nuestra propia si, yo sé yo sé pero necesito que me lo autorice la comisión para no hacer el trámite por el movimiento la pelota también si no va a funcionar para que la quede si, tiene que entregarse ya listo para que funcione para que la quede para que la quede para que la quede si, yo voy a hacer la pelota también si, yo voy a hacer la pelota también si, yo voy a hacer si así está el modelo 85 yo no quiero no quiero saber cómo está el modelo 19 si, está muy bueno está muy bueno entonces también quisiera que me dijeran el comodato por cuánto tiempo es hasta su baja o ¿qué vamos a hacer? si, yo creo que si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si se encuentra aquí con nosotros el ciudadano Antonio Ramírez Torres que es el regreso en representación de su nuevo municipal que es quien está emitiendo esta solicitud el ciudadano José María Gómez Martín el punto referente a que se autorice la apreciación del presupuesto de los regresos de 625.239.869 el punto 47 a 634.935.611.07 efectiva permanente si quiere menos de recursos del programa perfecto 2019 aquí estamos estamos solicitando ampliar el presupuesto de los regresos de los regresos son 9.690 ya tengo 260 es a virtud estamos solicitando a implementación de las maneras de la aportación de los regresos 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 incremento la valoración de lo que es el 169.800.000 pesos incremento por la aportación del Poder Común en este año hemos solicitado 78.000.000 de pesos van a llegar a 180.000.000 de pesos para este año en el periodo de la aportación más y aquí se van a aportar un millón de los regresos de los regresos de los regresos y lo que es el programa por 3.000.000 de los regresos 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 porque este no salía pues con la sesión pasada de acabar igual que el pasado pero no lo que pasa es que lo que hace estuvieron yendo a la zona de México para la aceleración de los convenios y al menos nos remitieron el anexo técnico y ya vienen cada uno de los conceptos en los que se va a pagar para ese deciso fiscal entonces nosotros no podemos meter la apreciación sino sabemos en qué se iba a gastar de los otros de los otros montos no tenemos conocimiento por ejemplo ese millón 507.000 de frontamur es la parte que va a aportar el municipio para el programa de la monta C entonces lo estamos considerando ahí no lo podemos mantener de manera independiente porque no sabemos que hay conceptos que vamos a pagar los 500.000 pesos es un recurso que nos está pidiendo gastar para que la renteemos el año pasado nos hizo una aportación de 50.000 pesos que el municipio no utilizó para nada y se iba a destinar para el pago de unas alimentizaciones pues lo estamos integrando para que las tres pagas los momentos que tenemos que revisar los 300.000 pesos que estamos solicitando lo estamos solicitando ahí es a raíz de que la banda municipal se desagregó de arte y cultura y ahora se integró a la educación ¿la educación? ¿la educación? la educación la educación le quedan 200.000 pesos para sus demás actividades entonces si no le quito los 300.000 que utiliza realmente la banda lo voy a dejar sin recursos para la agricultura entonces ¿qué estamos haciendo? el incremento de una recaudación que estamos teniendo que son las presas y se lo vamos a destinar de 500.000 pesos para lo que es la banda municipal ¿por qué no se integran como está? o sea a cultura si cultura está que lo vas a usar ¿para qué no hagas tanta revoltura? no, no está sin revoltura estamos como ustedes se autorizaron que la banda se integrara a la educación y esta realidad estamos le vamos a hacer la ampliación de la educación para que la educación pueda ser los 300.000 pesos para los gastos de la banda lo que Puchipa dice eso es si ya está la banda municipal en la agricultura ya tenía asignado esos 300.000 o sea que estaba asignada anteriormente la agricultura no tenía dinero si como la agricultura tenía conocimiento que se iba a mover la banda de la educación pues no por supuesto y la educación no tenía conocimiento y la educación no tenía conocimiento entonces usted lo aprobó hasta este año ese movimiento entonces vamos a punto número 9 esta solicitud también es de parte de José María el objetivo o de las 5.000 veces a partir de las 82 por recursos 101.00 esto es para darles la solicitud presupuestal para las presentaciones de la banda principal en los diferentes eventos que son posicionados por qué la partida de las 82 ya se tiene en posabilización también en esta partida en la clase 82 que es la de eventos culturales se les paga como si fuera un evento a los secretarios de la banda esto porque de esta manera nosotros lo corroboramos con los victorios pero en el estado no podemos dárselo de otra manera porque era un gran requisito no se puede dar como ayuda no se puede dar como conversaciones no se puede dar como una presentación manejo un evento y se apunta una nómina también se presentará una vez que les paga las presentaciones que ellos realizan o que se les pagan las presentaciones o que si usted realiza el salario de esas personas es un parámetro y no realmente lo que se les paga a los integrantes de la banda y hay buenos integrantes que son menores de edad que no reciben el sueldo entonces esas presentaciones les damos este apoyo este ocupado y esto no sería la historia ¿no? no es que esto es precisamente lo que se puede presupuestar en la arquitectura es esta segunda gracias ¿y es lo que actualmente se debe que no se tendrán los peces ¿no? no recuerdo la cantidad porque no nos ha pasado de nada con nosotros pero si han tenido varias presentaciones que no se les han pagado para los integrantes de la banda ¿cuánto cobraron depende realmente no es un apoyo que se les da por esa presentación porque su suelo no alcanza a cubrir este realmente creo que de toda la banda ocho nada más están en nómina así ¿de cuánto es? ¿es la nómina de la banda? es la que es la que es la que paga los dos mil pesos los dos mil quilos porque están en el caro de la banda de los ocho de los ocho cada uno de ellos pero ya que tuvimos ahí la reunión nos decían que cada presentación a la banda se le pagaba cuando el día tiene la cantidad de vestigilidad sí pero tienen meses que no les pagan por eso ¿cuánto es lo que se le paga por cada presentación? ¿cuánto? 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 ¿cuántas personas integra la banda municipal? es que depende del tipo de evento a veces más 10 a veces más 5 a veces más 20 dependiendo para ese tipo de evento y el proceso es que el evento diminuye el nombre que se les acone pero ese evento ahorita la verdad no lo tengo porque no nos han pasado la información ¿por qué? no la verdad es preguntarlo porque también conocimiento que no lo estamos utilizando para cuántas personas y por qué porque a lo mejor estamos viendo los muy pobres es que le interese saber si cada presentación cuántos son menores cuántos no persiguen sueldo cuántos se integran la mayoría la mayoría no persiguen y ya autorizando esto ¿se les pararía el retroactivo de lo que se les debe? sí, sí va a ser el retroactivo sí, es que se les debe mucho es que además o sea la verdad es que tenemos muy buena banda y al rato nos vamos a desilusionar porque no se les da el apoyo se van a lo que va y la verdad es que se aprueben los proyectos no nos han cerrado los demás proyectos no nos han cerrado los demás proyectos no nos han cerrado los demás proyectos no nos han cerrado no nos han cerrado no nos han cerrado los demás proyectos no nos han cerrado no nos han cerrado esto es un recurso un recurso fortacer son 500 mil pesos y hay otro proyecto nuevo que será fortalecimiento de las capacidades de evaluación de control de confianza son dos tipos de evaluaciones que se realizan a los personales de seguridad pública uno es para los personales de los ingresos y otro es para personal que ya está trabajando durante la incorporación que es por proporción de permanencias hacer sus promociones son recursos que ya vienen destinados también hay otro proyecto que se llama profesionalización de las instituciones de ciudad pública son 2 millones 154 mil pesos aquí hay 1.200 mil pesos para lo que son los servicios de capacitación de la formación inicial para policías o aspirantes nuevos que es el servicio de capacitación de competencias básicas de la función policial evaluación de competencias básicas de la función para policías municipales o sea se les da capacitación luego viene la evaluación de lo mismo y servicios de capacitación de información inicial son 2 millones 154 mil pesos para esos 4 eventos de capacitación otro proyecto nuevo desarrollo de personalización y certificación policial aquí es el programa de mejores condiciones elaborables esa es la parte que aporta el municipio 1.400 mil pesos de 5.600 mil pesos de 6.600 mil pesos más 48 mil pesos para gases de operación los gases de operación se dividen de servicios de servicios postales y gráficos para que sea el residuo de los ciudadanos en el país la suma de esas tendencias es la 1.500 6.600 mil pesos que es la parte que estamos solicitando se amplía y el incremento en los que son las aportaciones federales todos los demás es el fortalecer que es el fortalecer de programas de las instituciones en la pública por 4.566.118 que es para la compra de uniformes compra de camionetas compra de chaletas balísticos bastones policiales chamarras y botas eso es y el último proyecto de Ciudad Dominicana es el área nacional de la comunicación que la compra de baterías para dedos portátiles cada batería tiene un costo de 3.000 pesos se retiene un valor de 60 baterías por eso somos 5.000 pesos y eso se hace por el uso de la capacidad y el proyecto anterior las patrullas ¿cuántas patrullas son? ¿cuántas patrullas son? patrullas 6 patrullas pica con la camioneta tiene ahí en la mesa que la está montada esas son más baratas que se ha equipado son para equipadas y organizadas de acuerdo al monto que está subiendo 460.000 pesos 460.000 pesos 570.000 pesos en el otro lado la que vimos de baja la que vimos de baja eso será un poco lo que vamos a pedir ok si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor de la voluntad su mano gracias entonces pasamos al punto que se faculta el comité de adquisiciones para que se inicie los procesos de cambio ok si estamos de acuerdo con eso gracias muchas gracias entonces pasamos al punto número 10 que es una solicitud para que se autorice la obtención a la partida de 396 por 500.000 pesos para realizar el reintegro de esta cantidad es un ajuste el ajuste 24 son los 500.000 pesos que tenemos de remanente del año pasado esto es a la partida de 396 de gases por responsabilidad es la partida que nos sugieren para tal efecto esto es para reintegrar a este para en virtud de una aportación que nos realizó el 18 de julio del 2018 esta aportación que nos hizo era para pagar los gases y la indemnización porque en la razón los tubos como un terreno se dio la practicidad la que se va a integrar a la estepa porque si nosotros lo metemos y lo autorizamos en sesión de incremento pues es salir allá y todo se va a venir y no va a estar recursos para la indemnización entonces lo regresamos a la estepa la estepa lo analiza se lo que como dentro para que yo es una decisión de decir que no quiero pegar yo a la intervención ahí les estoy apuntando el estado de vuelta donde aparece ese depósito así como la póliza rotable donde quedó registrado ese ingreso y que realmente tenemos el cuadro que hemos realizado y lo que tenemos en el caso está muy clarito si están recuerden a favor si te expuesto lo voy a levantar su mano muy bien gracias bien si está con nosotros la licenciada Lucía Lorena López Villalobo secretario general y voy a citar punto número 11 que corresponde a una solicitud de donación para que se realice estudia y discuta el solicitar como donación el gobierno del Estado de Cesarisco un predio de su propiedad de una superficie de 396 metros cuadrados dedicados a la regresión de efectivo en el día ¿cuál te dije? no ¿sabes que tengo dislexia numeral también? no más gracias 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 bueno comentarles pues que desde la administración anterior del municipal como estatal nos habían pedido precisamente el terreno que ustedes tomaron a bien ya donar al Estado para delarnirse en el momento que se hicieron las negociaciones a mí se me focó decirles a las personas que el presidente del Estado bueno nosotros siempre hemos contribuido con ustedes siempre les estamos dando terrenos para las que te des y a las que te desgraciamos para mí porque ustedes también nos dan algo para nosotros y este terreno se me vino a la mente rápido que se han compido al PP no sé si se necesitaron fotos ¿verdad? y cómo se encuentra actualmente descuidado este predio no le dan mantenimiento no lo están utilizando creo que era no sé si era chino bodega o no sé si el regidor se por si algo o sea si algo para algo lo utilizan el caso es que también les analizamos fotos del centro de salud que actualmente no lo tenemos en la nación ¿cuál es el centro de salud? ¿cuál es el centro de salud? ah sí, sí esos son los que también esos son del que se está operando y ese es el centro de salud y que está bueno ese es el centro que se pretende solicitar en su momento no se solicitó porque aparecía como que era de la nación pero resultó que hay un decreto que aquí traemos una copia en donde el gobierno federal se le entregó entregó varios bienes a la secretaria salud y en este caso Jalisco aquí está le dio el inmueble para tener el inmueble que le pide igual un pesaje sin nombre calle Vicente Herrera entonces ahorita está en posesión y propiedad del estado entonces es solicitarlo porque nosotros pudimos hacer una negociación con el estado sin obtenerlo siempre dando porque todo pide a los municipios y la licenciada presentó esa propuesta porque ese predio tiene algo sin uso está acabado de triches de un tibichero de bancas de no sé qué está cerrada y está en muy y está sin utilidad desde hace años entonces rescatar ese predio Felipe lo había pedido ya a la federación y fue donde nos dimos cuenta que había sido entregada ya al estado entonces que sí podíamos rescatarlo así fue ya y también con los comentarios esta carpeta no la hice yo la hizo el gobierno del estado y entre eso está pues también donde consta la petición que en su momento también ya había yo no sabía que el licenciado Felipe lo estaba solicitando pero aquí estando desde el 2017 donde mi doctor va a ser el sistema que voy a los que había sido los que estaba trabajando yo no sabía hasta cuando me pregunté al presidente que si me daba el permiso de empezar a mover esto me comenta y fue donde sacamos yo me había parado y pues porque era federal y dije no pues para que no me den y ya fue donde me dio la información y ya el licenciado Felipe quien me proporcionó precisamente de estos documentos que eso es la donación con la donación hacia el estado y el documento pues el decreto mediante el cual se le donaron estos premios a las que ustedes según el estado y nos vamos al punto número 12 que es puntos varios y creo que la licenciada Lucía nos tiene un punto de ayudar si adelante bueno como ustedes estuvieron a bien ya en la sesión del 7 de febrero de 2019 de donar varios predios a la diócesis pues resulta ya en alguna ocasión la verdad Chulita y yo habíamos visto algo con respecto a los bienes que eran como nacionales algo así pero en ese momento no nos supieron decir el caso es que ahora que hicimos una donación nos piden que si podemos modificar los acuerdos y que en vez de donárselos a la diócesis se los donemos al gobierno general y ellos serían serían a más por ejemplo cambiar el acuerdo de aislamiento en vez de decir donación a la diócesis al gobierno federal y dicha donación se hace en favor del gobierno federal ya que el templo antes mencionado se encuentra destinado al punto público con anterioridad al 29 de enero de 1992 todos los templos que ya estaban fungiendo como tales antes de esa fecha requieren que sean de esta manera para ellos rescatarlos hacen un acta de reconocimiento de propiedad federal y ellos lo rescatan con la diócesis entonces ahora sí yo no sé estás viendo que no tiene nada o sea este te lo está pidiendo ¿quién? la diócesis este cambio de la diócesis pues ya se quedaron su nada entonces precisamente todos los templos que sí fueron o empezaron sus labores como tales después del 92 pues lo que hicimos estuvo bien pero en el caso de los que sí consta de que estuvieron ya trabajando antes de esa fecha son las mayorías que no se quedaron son las mayorías que no se quedaron de la diócesis ¿no? de la diócesis y San Pedro de hecho que nos mandaron un solicito porque tenían una entrevista que se empezaron de la diócesis porque solamente se quedaron para el mejor que... pero San Pedro no lo han decidido a tomar sí San Pedro no lo han decidido a tomar sí pues es que se acuerda que si te quedaron no se metieron lo que estaba el agua ¿ah? ¿lo que te quedaron? lo del agua sí o sea no se les da todo lo que ellos querían sino lo que y teníamos pendiente de los condensados pero ese también va a entrar normal ¿no? porque ya es nuevo entonces aquí los cambios serían solamente ese y en el quinto pues no es la escrituración se autoriza que la asociación religiosa que es la posesionalidad de los inmuebles pueda gestionar ante la dirección general de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario Federal en trámite de formalización de la asociación mediante el acta de reconocimiento de la identidad federal esto por producto de él pero esta información Chuyita hizo favor de pasarla con el un hijo de la diócesis y José profesor y si nos esperamos y así está si es que es la casa o sea lo vamos a hablar de la casa ¿por qué no platicamos con Álvaro? ¿por qué no platicamos sí por si por si seguramente lo va a entender ¿de qué es lo que acaba de pasar de ellos? ellos somos los que la pierden o sea platicamos y a lo mejor no sé antes de que nos solicite al metro a lo mejor no está pasando lo que está pasando y por eso lo hicieron de esta manera yo creo que ya estamos esperando si no es por él no es por él nosotros todos nosotros estamos ya está nada más ese cambio pero que sí pues se alerten en teoría no se le puede dar efecto en los tibón a la ley y en el detenimiento de nadie ¿verdad? pero pues ahorita ya está muy bien se está conmemorando entonces yo creo que yo creo que sería bueno comentarse lo que veas y antes de porque ya procedimos nosotros ya nos vamos a cambiar otra vez ya nos vamos a cambiar para la próxima sesión de así de para que menos que venga el padre y la aplicamos cuando antes a ver quién sí 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 entonces esto entra como acuerdo queda pendiente queda pendiente sí bueno gracias entonces pasamos al punto número bueno aquí más tiene punto vario ¿vale? y pasamos al punto número 13 que sería la filosura siendo las 12 con 9 minutos está postulada la sección de la gente de la gente de la gente de la gente muchas gracias y me esperan para sus firmas por favor